Martina, Damiro y yo nos vamos a la ciudad Es mejor que te quedes aquí por si aparece mi papá Está bien, además yo quiero ayudar en todo lo del funeral de Emilia Yo ya hablé con sus padres Pobre muchacha, estaba muy joven para morir Creo que se confió demasiado Nunca debió meterse con Macario Además lo hizo por mí para ayudarme a encontrar a mi papá No seas ingenuo Emilia y ese peón ya tenían sus quereres desde antes ¿De verdad? Por supuesto Como tú no le correspondías y ella era una mujer tan voluptuosa y tan fogosa Pues se buscó a ti Tuviste el amor Y Macario la pasión Con sus palabras me quité un peso de encima porque yo me sentía algo culpable No, si ella tenía lo suyo Por favor Antonieta No hablemos mal de los muertos Yo solo digo la verdad, padre Emilia era una loca obsesiva A mí me daba lástima Siempre sola Y de pequeña tuvo una vida tan difícil En su casa lo único que veía eran pleitos hasta que sus padres se divorciaron La señora se volvió a casar Y el padrastro golpeaba a Emilia Entonces ¿Por eso sería que Emilia se fue a vivir a Veracruz con su papá? Pero ahí le fue peor Sí, me lo contó El padre estaba loco por la jovencita con la que se casó por segunda vez Y como esta muchacha odiaba a Emilia La hizo sufrir muchísimo Hasta que finalmente la corrió de su casa Es cierto que nunca recibió amor Solo aquí en la casa la recibíamos bien Jugando con Martina, con Ramiro y conmigo Tú siempre la ayudabas en todo Le enseñaste a montar E iban juntos a todas partes Yo creo que por eso solo te pudo querer a ti Así es Porque cuando vino a vivir al pueblo con su abuela La señora ya estaba muy viejita y enferma No oía, no podía caminar Y mucho menos atenderla a ella Y bueno, cuando su abuela murió Prefirió vivir sola aquí con esa herencia Que volver a ver a cualquiera de sus padres Ah, yo que no la soportaba Tengo que admitir que pues la verdad Su historia sí es para dar lástima Ahora solo queda rezar por ella Era un ser solitario Muy necesitado de cariño Era un poco como... Como Carmelo Siempre buscando afecto Aunque en la persona equivocada Carmelo en Don Lupe y... Y Emilia en Sebastián Tal vez todo habría sido diferente Si yo me hubiera enamorado de ella Pero no fue así Yo amo a Catalina y la amaré siempre Así que sépanlo todos de una vez Ya me contenté con ella Ya Petra me contó todas las intrigas De Carmelo y de Emilia para separarnos Y les informo que muy pronto Voy a rehacer mi vida al lado de Catalina Y de mi hijo Porque ella está esperando un hijo mío Un nieto de Guadalupe Ay, ojalá que esta señorita no se tarde mucho Con lo nerviosas que estamos El quejo se nos hace eterno Pero más vale que lo tomemos con calma Bueno, y si no encontramos ahorita a Sebastián ¿Qué vas a hacer? Pues ni hablar Me regreso al hospital aunque sea sola Pero es que cuando Carmelo te vea Te va a interrogar ¿Y cómo le vas a explicar Que sigues en el hospital Cuando tu papá ya salió? Pues ya veré qué hacer Cuando lo tenga enfrente Pero ahora no puedo dejar sola a Don Lupe Tan mal que está el pobre caray Ay, es que tienes que tener mucho cuidado Si Carmelo lo llega a ver Lo va a matar Ya se fue Órale Voy a hablar al penthouse Para ver cómo están las cosas Con suerte ni ha llegado Carmelo Y nosotros estamos alucinando No, no Mejor primero voy a hablar al rancho Ya es tarde, va a oscurecer ¿Por qué no se esperan hasta mañana Para irse a México? Yo prefiero irme de una vez Voy por mis llaves que se quedaron en la cocina Con permiso Así que finalmente yo tenía razón Catalina estaba embarazada Pues bien Yo quiero al nieto de Guadalupe Ese niño tiene que ser para mí Yo me voy Bueno, yo también Quiero preparar las cosas Para buscar a Don Guadalupe Antes de que oscurezca Hasta luego Me despide Sebastián, por favor Sí Muchas gracias, Antonio Con permiso Hola Mis llaves ¿Dónde las dejé? Yo te las dejé por aquí Diga Sebastián Mi amor, precisamente a ti te andaba buscando Catalina Qué alegre oírte Pero dime, ¿estás bien? ¿O Carmelo te hizo algo? No, no, no Yo estoy bien Te llamo para decirte que ya encontré a tu papá ¿Mi papá? ¿Vivo? Sí, pero yo lo veo muy mal Está en la Cruz Oja Donde internaron también a mi papá Don Lupe piensa que se va a morir No, no puede ser Después de todo lo que ha pasado Morirse ahora Me contó que Carmelo lo tuvo escondido Y quiere verte, Sebastián Me lo dijo como si fuera su último deseo A ti y a Martina Llevaré a Martina conmigo Trata de que nadie más sepa nada Porque peligraríamos Si Carmelo se entera De que ya conocemos la verdad Tú vas a estar en el hospital Sí, sí, ya veré cómo le hago Tú búscame o pregúntale a las enfermeras Por el enfermo solitario ¿Solitario? Tú hazme caso, mi amor De acuerdo Y tú, por favor, trata de mantenerte cerca de mi papá Haré lo posible Ahora voy a hablar a la casa Voy a inventar algo para que Carmelo no sospeche nada, ¿eh? No creas Tengo miedo de que se entere y que las cosas empeoren No, no Todo va a salir muy bien Amanece con cuidado Pero apúrate porque tu papá se ve muy débil Voy para allá Bueno ¿Cómo les fue, Luisa? Ya te imaginarás Carmelo ya te estaba esperando Y se puso como loco, ¿eh? ¿Les hizo algo? Empezó a amenazarnos Y yo hasta pensé que nos iba a golpear Pero Luisa le enfrentó Y Carmelo como a que le tuvo miedo, ¿eh? ¿Qué le dijeron de mí? ¿Qué explicación le dieron de por qué no llegué con ustedes? Le dijimos que te habías vuelto a sentir mal Y que tuvimos que llevarte de regreso al hospital ¿Se la creyó? Ay, pues a media Fue a buscarte Bueno, gracias Me voy al hospital, luego te llamo, ¿eh? Tenemos que correrle, Marisa ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenemos que estar en el hospital antes de que llegue Carmelo Me tengo que hacer la enferma, ven Pues órale ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Era Catalina Tenemos que regresarnos a México ¿Pero por qué? Ya apareció mi papá ¿De verdad? Sí Y parece que está muy enfermo, casi muriéndose ¿Y en dónde estaba? Lo que es el destino Mi papá estaba en unos pasos Del cuarto de don Gustavo Él también está internado en la Cruz Roja ¿No? Sí Catalina lo encontró por mero accidente o por suerte Pero entonces, ¿por qué Emilia vino con Macario y está acá a buscarlo? No sé, Ramiro Yo creo que a ella la trajo Macario engañada Entonces, tu papá sigue corriendo peligro Y también Catalina Sí Todos corremos peligro ante un demente como Carmelo Por eso, entre menos gente sepa que mi papá está vivo, mejor Para mí, ya sabes que soy una tumba El padre de Demetrio, Doña Manola y Rufina son de confianza Pero hay que decirles que no se lo cuenten a nadie más Pues yo noté muy rara a la señorita Antonieta Ella siempre ha sido así, Martina Ahora con los años se le ha agudizado Pero siempre ha sido bien rara Yo la sentí preocupada A su manera A ella le interesa que Guadalupe esté vivo También a su manera Reciente la muerte de Emilia Bueno, de don Lupe se lo creo más o menos, señor cura Pero lo de Emilia no Aunque se trataba de ellas, nunca se llevaron bien Pues sí, pero de todos modos yo le noté una mirada muy extraña a la señora Antonieta Como si se hubiera puesto contenta con lo del embarazo de Catalina Y como que no venía el caso ponerse así El alma de cada prójimo Es un misterio, Martina ¿Y será verdad que Antonieta es hijo de ella? Perdón, se los interrumpa, señor cura Pero les voy a contar algo Y les suplico que lo conserven para ustedes Que no se lo digan a nadie más ¿Y Sebastián? Mi papá ya apareció ¿Y está muerto? ¿Carmelo lo mató? No, está vivo Muy delicado porque su salud ya no andaba bien en los últimos tiempos Pero vivo Y quiere vernos a ti y a mí Bendito sea Dios Así que nos vamos ahora mismo a México a ver a mi papá Y Ramiro va con nosotros Mamá, por favor quisiera que te hicieras cargo tú del funeral de Emilia Si es que no llegan sus parientes Y si llegan Denle nuestro pésame por favor, doña Manuela Sí, sí, vayan tranquilos Pero tú, Sebastián, ten mucho cuidado Si vas a manejar estás demasiado nervioso No vayan a tener un accidente No te preocupes, mamá Yo voy a manejar Bueno Hasta luego, Martina Señorita ¿No ha visto a mi esposa? No, señor, no he visto a su esposa ¿A una abuelita de pelo largo? Me parece que a su papá ya lo dieron de alta Sí, 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 él ya salió Pero después mi esposa se sintió mal y se regresó aquí No, señor Le repito que no he visto a su esposa No lleva el tren La muy... ¿Quiere que le demos una buscadita? No, no creo que esté aquí ¿Y tú tienes la culpa por haberla dejado ir? Debe de estar con Sebastián Voy a preguntar al consultorio nada más por si las buscas Espérenme aquí Qué bueno que se te ocurrió entrar por la puerta de emergente Sí, pero hasta la enferma No sé si quiera que te revise un doctor Sí, 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 ahora Primero quiero decirle a don Lupe que ya le avisa a Sebastián ¿Sí? Espérame tú aquí Pero te apuras, ¿eh? Sí, sí, sí No puedes pasar, ¿eh? Es que Catalina entraba en este cuarto Sí, pero no puedes pasar porque la va a revisar el doctor Ya le dice a Sebastián Estaba en la hacienda Y él y Martina vienen en camino ¿Que no puedo entrar? ¿Por qué? Pues, pues porque la está revisando el doctor y no puedes pasar ¿La va a revisar en un cuarto? No me digas ¿Y para qué tienen los consultorios entonces? Pues yo no sé, Carmelo Pero el caso es que no puedes entrar Pero yo soy su esposo Y tengo derecho a entrar Pues entonces déjame preguntarle al doctor Carmelo, a ver si puedes entrar Carmelo, Carmelo Ya me descubrí Usted quédese callar, hijo Yo voy a salir a hablar con Carmelo, ¿sí? Os voy a entrar Te guste o no te guste ¿Por qué guetas, eh? Ya el doctor me regañó por tu escándalo Momento, momento, momento ¿A dónde vas? Por tu culpa El doctor me sacó, ¿eh? Me pidió que lo esperen en su consultorio ¿De veras te sientes mal? Sí Bueno, pues apóyate a mí Y vamos al consultorio No seas hipocita A ti mi hijo no te interesa para nada Te equivocas Ya te lo dije Ese chilpayate es mi garantía De que tú harás lo que yo te diga No me puedes tener como un prisionero Solo quiero ir a mi casa Para ver cómo sigue mi papá Eso es todo Pero yo no me quiero quedar sola Así es que para que ya no hagas coraje Se iremos los dos a ver a tu papá Es que no puedes estar un segundo Un triste y mísero segundo a solas En todo momento, en todo lugar Siempre estás pegada a mí Para eso te doy dinero Para eso te compro Cosas El precio que tienes que pagar es ese Estar conmigo todo el tiempo Está bien, está bien Vamos los dos Te espero afuera Después de que termine de arreglarme Te espero afuera Te espero afuera